Estamos en la línea con Indira Wilka, ex congresista de Nuevo Perú y vocera del colectivo político en movimiento. Ese es el colectivo político que justamente comentaba, hay un video que seguramente está en redes sociales, ustedes lo han visto. Indira Wilka, muy buenos, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti. A ver, votar en contra de Keiko Fujimori es votar por Castillo o algo así es la frase, o sea, hay que votar por Castillo para cortarle el paso a Keiko Fujimori. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Yo empezaría diciendo, Cristian, que es porque estamos ante un proyecto que lo que está buscando en sus propias palabras es reeditar el proyecto fujimorista de los años 90, un proyecto dictatorial, ¿no? Yo no puedo entender entonces que se quiera ahora tan tranquilamente equiparar a la señora Fujimori con la democracia, ¿no? Como si ella no estuviera en estos momentos reivindicando todo lo que fue la dictadura del señor Fujimori, y como si nosotros no hubiéramos sido testigos, Cristian, estos últimos tres o cuatro años de su propio liderazgo nocivo, ¿no? Al frente de una bancada mayoritaria. Creo que esa es una de las primeras ideas que te puedo decir cuando cuando hacemos esta afirmación respecto a nuestro voto, ¿no? Creo que eso es una una idea central, ¿no? Ok. ¿Alguna otra? Porque, a ver, déjame apretarte un poquito, o sea, a mí me parece que eso obviamente va en la línea de definir que por qué con Fujimori no van a votar. Igual quisiera que me argumentes o me puedas explicar mejor por qué eso que tú has dicho es votar por Pedro Castillo. Bueno, en los segundos que estamos ante una segunda vuelta, ¿no? En la que, digamos, no estamos ciudadanos que no somos parte de alguno de estos partidos o cercanos a estas candidaturas, definiendo si nos sumamos a ellas orgánicamente, no estoy definiendo si voy a construir una alianza electoral, cómo se puede hacer en primera vuelta. Estamos en ese momento en el que hay que decidir, ¿no? Algunas de estas opciones va a ganar. Yo creo que además de las razones que ya te he mencionado, que que tienen que ver con sobre todo poner sobre la mesa, lo que realmente significa el Fujimorismo, y tal vez se ha enfatizado en ello, Christian, porque lo que yo he percibido en estas semanas es increíble, ¿no? Es el blanqueamiento del Fujimorismo y de lo que la señora Keiko representa, como si fuera pues casi una una demócrata cabal. Pero además, Christian, el otro elemento que bien tú también preguntas, es que al señor Castillo se le está intentando presentar esto es casi como una especie de terrorista, ¿no? De una una un personaje que ha salido de de alguna especie de de página policial, ¿no? En que es un peligro y casi. No creo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? O sea, yo te voy a explicar. O sea, te estás refiriendo por ejemplo a las notas de Guillermo Bermejo, a las notas del señor Pariona, o o por ahí también lo vinculado a este, ¿no? A Vladimir Serrón. Ya, y lo que yo creo, Christian, por eso es su apreciación, y me parece muy bien que tú la compartas con la audiencia, es que el señor Castillo nos gustó, ¿no? Ha representado en la primera vuelta la expresión de una ciudadanía que demanda cambio. Eso es increíble que en menos de un mes esa decisión que más de dos millones y medio de personas tomaron con lo que el señor Castillo represente, con lo que el señor Castillo ha este ha comunicado en plazas y en otras actividades, de pronto no valga, de pronto no exista, de pronto esa votación de dos punto siete millones de personas, simplemente es equivalente al terrorismo, o sea, la gente, y lo digo por lo que estás tú diciendo, o sea, casi lo único que expresa el señor Castillo es esa equivalencia con el terrorismo, que para empezar me parece ridícula. Pero no, pero yo justamente lo que ha dicho es contra decir, a mí lo que me parece es que estás exagerando, la información que hayan sacado de Pariona y Guillermo Bermejo no debería tocar al señor Pedro Castillo. Qué bueno que tú lo recordaste. Pero es información real, o se han inventado lo de Bermejo y Pariona, eso es lo que te preguntaba. Qué bueno que tú, sí, qué bueno que tú reconozcas que hay una diferencia, pero no es lo que está pasando en términos discursivos en esta campaña, ni por lo que es esa será tu apreciación, Indira. Bueno, justamente estoy acá, Cristian, para compartir mis apreciaciones. Claro, por eso, pero es que tú no me estás dando tu apreciación, tú me estás diciendo que es una realidad más allá de tu apreciación. Y déjame, y déjame terminar, bueno, hoy día, el rol de la prensa, yo te puedo nombrar portadas, ¿no es cierto?, que se han dedicado a señalar. Vamos, vamos a esas, dómbramela, por favor. ¿Qué castillo es el comunismo? Bueno, en Perú 21, hace unos días, ¿no es cierto?, otra vez. Correcto, de acá yo he criticado, de acá yo he criticado a, ¿cómo se llama?, a Cecilia Valenzuela. Claro, lo que ha sacado, desde la primera vuelta. Cecilia Valenzuela, que es parte de un cooperado de 30. Pero, y ahí, por ejemplo, veía que Marisa Glave en medios de comunicación, o sea, ¿a ti te parece, por ejemplo, que Mavi la huerta se ha vuelto fujimorista? Porque he visto que Marisa Glave habla de este tema de que han sacado a Karen fujimorista. Bueno, eso ha pasado, ¿no es cierto?, o eso también lo vamos a ocultar. Sí, claro. Que en medio de una campaña electoral tan apretada. Ese es un hecho, que la han sacado. Salga un dueño de comunicación, ¿no es cierto?, que es el señor Mome, a decir que horas después de que una directora. Topo chicho, el Montesinos. O sea, ahora lo que él dice se lo creemos a priori. Pero vamos a volver, quiero volver a la primera parte en todas de su pregunta. Por favor. Yo sí creo que detrás de la candidatura del señor Castillo, o lo que él representa, hay una demanda legítima de cambios, que es algo que usualmente en nuestro país se expresa en estas segundas vueltas. Y es algo que lastimosamente también, Cristian, termina siendo traicionado, termina siendo canjeado, y creo entonces que si vamos a debatir, pongamos los términos también más claros sobre la mesa. No es esto una confrontación como lo ha dicho, por ejemplo, como lo está intentando instalar la señora Keiko Fujimori, ella, su mensaje principal es comunismo o democracia, o terrorismo y democracia. Y evidentemente, el terrorismo y el comunismo son los que no están con ella, y la democracia es una. Entonces me parece increíble que ese sea el discurso con el cual se está intentando llevar a cabo este debate, en la campaña, y frente a eso, es que nosotros tenemos esta posición. No es Keiko Fujimori una persona que pueda encarnar la democracia, es una persona que ya he dicho, representa este legado corrupto de su padre, sino que además ella misma ha tenido un liderazgo perverso para el país. Si hemos tenido un quinquenio en el que hemos estado de vacancia en vacancia, ha sido por ella y su liderazgo. Así que ella hoy día pretenda disfrazarse de esa parte la tengo clarísima. Esa parte la tengo clarísima. Me parece increíble. Un minuto, por favor, se puede dar la pausa y regresar, porque sí te quiero preguntar por lo de Serrón, o sea, cómo logran, digamos, desvincular a Serrón de Castillo. Una pausa y venimos. 12 del día con 33 minutos, seguimos conversando con Indira Wilka del movimiento, del colectivo político, perdón, en movimiento. La frase es desde el movimiento, tenemos claro que nuestro deber en esta segunda vuelta electoral es frenar a la mafia fujimorista, por ello decidimos votar por Castillo y haremos la lucha activa y Ciudadanos en las calles, movilizándonos ante la amenaza enorme del fujimorismo en el poder. Indira, yo te quería preguntar justamente porque, claro, el alejamiento o el alejamiento con Verónica Mendoza vino justamente cuando Verónica se se junta con Vladimir Serrón, no, ustedes deciden finalmente no apoyar, entonces, ahora, digamos, cómo llegan a a a un acuerdo entre ustedes respecto del vínculo entre Pedro Castillo y Vladimir Serrón, Perú Libre. A ver, sí, Cristian, efectivamente tú has recordado esa decisión que tomamos y yo lo que te podría decir nuevamente, no estamos decidiendo criterios para hacer una alianza electoral, de hecho, nuestra organización y movimiento no ha planteado hacer una alianza electoral con el señor Castillo. Lo que yo sí te podría decir es que mis diferencias con el señor Serrón no han cambiado, yo no las oculto y además no solamente no las sepulto, seguramente seguiremos discutando respecto a estos temas en un escenario en el que el señor Castillo probablemente salga elegido, ojalá sea así, ojalá que eso suceda, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que ese señor es alguien que dirige un partido pero tiene un impedimento de hacerse de un cargo público, él no tiene realmente un rol en un evento del gobierno, ¿no? Es una primera cosa que yo quisiera anotar. Lo segundo es que creo que estando en una situación como esta en una segunda vuelta, en la que estamos, ya creo que estamos de acuerdo contigo, que estamos frente a una persona nociva como la señora Fujimori, una persona autoritaria, una persona que reivindica un pasado al que no deberíamos volver, o sea, vivimos 21 años de democracia justamente por haber derrotado a este régimen dictatorial, es que lo que está en juego es mucho más que mis diferencias partidarias con el señor Serrón o con cualquier otro personaje dentro de la izquierda, y yo dentro de las izquierdas creo, tengo... ¿Como cuáles, por ejemplo? Perdón que te interrumpa, Indira, porque lo que tú me argumentas de Keiko Fujimori, yo lo veo igual en Vladimir Serrón, a una escala más pequeña, pero por una cuestión de tiempo y de alcance nacional, o sea, me parece que aquí están eligiendo entre una... Hablando de Vladimir Serrón particularmente, porque no me parece creíble que podamos separar la cuestión, entonces, claro, es una mafia de derecha contra una mafia de izquierda. A ver, yo sí, ahí quisiera hacerte una puntualización, yo no creo que el señor... Claro, ¿Perú Libre no es una mafia? Pero... ¿El señor Vladimir Serrón no es una mafia? Cristian, yo no creo... ¿No es un señor dictatorial? Yo no creo que el señor Castillo, que es el candidato, y que es quien va a... Yo hablo del señor Serrón. Y es que... Y yo hablo del señor Castillo, Cristian, porque yo estoy votando por el señor... Claro, pero explícame, pues, ¿cómo separas a Serrón de Castillo? Es como cuando en el 2016 la gente quería separar a Keiko del papá o del antiguo Fujimorismo. Ah, ¿sabes cómo fue que Keiko no se separó de su papá? Porque ella misma lo decidió, Cristian. Porque nadie es que la quiso vincular a Keiko con su papá. Keiko ha decidido ella misma, como candidata y como política, y como una política uno tiene responsabilidades, ser parte de esa mafia y ser parte de ese legado. Ahí a nadie la culpa por ser... Te refieres a esta elección, yo te hablo de la del 2016, cuando dicen alguno se caviarizó. O sea, al final, lo de Castillo es lo mismo que hizo Keiko en su momento, sino que como es de izquierda, tú sí le crees a Castillo. A ver, Cristian, no, yo no quiero hablar sobre opiniones, yo quiero hablarte sobre esto. Tú me estás hablando del 2016, yo te puedo contar lo que pasó en el 2016. Yo no sé si tú te olvidas, pero Keiko... Claro, cuando Keiko dijo que ella se alejaba, pues, del padre, ¿no? Y mucha gente compró ese discurso y apoyó a Keiko. Ah, lo dijo, ¿no es cierto? Y lo dijo... ¿Y qué cosa hizo Keiko, no es cierto, en el 2016, a partir de esta bancada que obtuvo? Claro, además firmó un compromiso que... O sea, lo mismo que ha hecho Castillo. No, 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 pero no solamente... Pero ahora... Exacto. Pero ahora tú sí le crees a Castillo. No, a ver, yo no tengo que creerle a nadie, Cristian, yo lo que me estoy basando es en los... Y Keiko Fujimori en el 2016, que tú tratabas un poco de recordar cómo ella quiso tomar distancia, lo que hizo no fue tomar distancia, lo que hizo fue replicar el mismo estilo autoritario de su padre. Y a las pruebas me remito, mira lo que ha sido el Congreso del 2016, donde había tenido una mayoría absoluta para poder expresar justamente su capacidad de liderazgo. ¿Y qué hizo? Descubrió el país. ¿Y qué hizo? Nos llevó al caos y a la ingobernabilidad y a muchas otras cosas más que en verdad podríamos enumerar. Correcto, correcto. Yo lo que le quiero decir, Cristian, es que tenemos frente a dos candidatos, dos candidatos que van a ser los que eventualmente no sé si pueden llegar a gobernar. Uno es un señor al cual se le puede hacer críticas, con el cual se puede tener desconfianza y con el cual también muchas veces se siente identificada. Ah, críticas. Yo te estoy hablando del señor Castillo, Cristian. Si tú quieres, podemos compararlo. Es que eso es lo que yo te estoy cuestionando. Que tú me quieras hablar del señor Castillo y lo quieras separar de Vladimir Serrón. Cuando eso me parece poco serio. Lo decía Stig Levitsky. Bueno, pues, los que quieran hacer eso es claramente una izquierda que nunca valoró la democracia y que nos contaron un cuento muchísimos años. Que lo que les importaba era la democracia y eso no es así. A ver, termina, Cristian, yo te voy a responder. Tú lo que me estás diciendo es que es igual un candidato con el otro. ¿No es cierto? Que es igual una señora que está acusada por ser parte de una organización criminal. Pero ahora, ¿cómo la individualizan las propuestas? Qué bonito. Cuando estaba Keiko sola, era Keiko representa al padre, no seamos ingenuos. Pero ahora sí es Castillo solito contra Keiko solita. A ver, Cristian, Keiko está nunca he visto algo más poco institucionalizado de la política que ese argumento hoy en día. Ah, sí, Cristian, yo te quisiera recordar, porque tranquilo, yo sé que tú tienes tu preferencia, tal vez, pero Keiko nunca ha estado sola. Ah, mira, mira ahora cómo te explica si me está. Yo tengo la preferencia. Mi preferencia es, ¿por qué no han dicho que votan blanco y viciado de que las dos son mafias? O simplemente es un tema de ideología que ustedes prefieren una mafia de izquierda. Tranquilo, Quila, yo estoy explicándote mi posición. Yo lo que creo es que hay dos candidatos en este momento. Y tú lo que tienes que hacer, como ciudadano, como lo va a hacer cualquier otro ciudadano, es opestar. Y yo creo que es una falacia cuando algunos dicen que Keiko es igual a Castillo. Castillo no es una persona investigada, ni no tiene a un fiscal pidiendo garantías. Nuevamente, individualizando. ¿Tú crees que el señor... No me quieres hablar todavía de Serrón. Individualizando no, Cristian, porque el señor José Domingo Pérez ha pedido no solamente una pena de 30 años para Keiko, sino para su entorno. O sea, Keiko tiene una organización criminal de detrás, investigada por la fiscalía, Cristian, por haber lavado... Uno es apusado y el otro Serrón, de la cual no quieres hablar, es sentenciado. Yo había dicho mi diferencia con Serrón, no las oculto, y creo que no tengo ningún tipo de... Por eso te pido, ¿cómo puedes sostener tu apoyo a Castillo sin incluir... Entonces, tú me diciendo, bueno, a Serrón, pero sí, voto a Castillo. Entonces, para terminar, Indira, no, 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 no... Ah, ¿tú crees que el señor Castillo es un títeres? Terminamos ahí un poquito discutiendo, pero tú crees que el señor Castillo es un títeres? ¿O no crees eso, pero igual le vas a dar tu voto a Castillo y vas a estar vigilante que esas barbaridades que simbolizan Serrón no vayan a coparlo al candidato Castillo de ser eventualmente elegido? Ya, yo no tengo que creer nada. Yo lo que tengo que recordarte simplemente es que el señor Castillo es el candidato. Y el señor Serrón está inhabilitado hasta parecer cercano. O sea, que si eventualmente alguien quiera, ¿no es cierto?, que él ocupe algún cargo del gobierno, él no lo va a poder hacer. Y lo segundo es, Cristian, que cuando hago una comparación entre ambos candidatos, lo que tengo al frente es una mujer que está pedida por la fiscalía para una sentencia de 30 años y hoy el fiscal está pidiendo garantías para su vida. Ese fiscal que muchos hemos reconocido ha hecho un trabajo tratando de... ¿Han leído la argumentación de... ¿Han leído el documento de lo que pide garantías para su vida? Lo he leído, no solamente he leído, he leído también y he escuchado ¿Y has encontrado en alguno de los tuits que ha formulado, has encontrado alguna amenaza de muerte? En los tuits, discúlpame, ¿no son los tuits? Cristian, yo he seguido el proceso de investigación del señor Domingo Pérez en estos años, lo he seguido además como congresista y conozco cuáles son las prácticas que el fujimorismo ha llevado contra él. ¿O acaso te olvidas cómo el señor Tabarri jugó? Ah, ya, el señor Tabarri no jugó en parejo el fujimorismo para sacar a los niños. ¿Me puede decir cuál fue la amenaza de muerte del fujimorismo a José Domingo Pérez? Ah, ya, o sea, Crister, ¿tú crees que el fujimorismo simplemente es un grupo de gente que está dejando de Veo que no has leído el documento, me has mentido, Inigo. No, no lo creo. ¿Cuál fue la amenaza de Yo te invito también al alegato en la audiencia del señor Pérez del día viernes donde él claramente expresaba cuál es la forma de accionar de esta organización criminal que él considera está en paz. Accionar, ¿me puedes decir cuál fue la amenaza, Indira? ¿Cómo que cuál es la amenaza? ¿Cuál fue la amenaza de muerte? ¿Cuál es la prueba de la amenaza de muerte a José Domingo Pérez? ¿Tú estás defendiendo el fujimorismo, o es que el fiscal quiere, qué cosa, esperar a que lo maten para que le hagan alguna cosa, como ya lo hizo los 90, el fujimorismo. No, no, tiene que argumentar una prueba para decir que lo han amenazado. Tiene que mandar un video, un audio, alguna prueba, una carta que le haya llegado a su casa. O sea, hay que esperar que le pase algo. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza, yo creo, es que estamos en un político político que ya ha matado en el país. Ah, el fujimorismo no ha matado a los políticos. Siempre un placer conversar contigo un día. No quemó gente en los sótanos del CIE, yo quiero recordarte que quemó gente en los sótanos del CIE. Ahí están las sentencias del caso, ahí están las apariciones. Y te recuerdo también lo de la izquierda, lo de las dictaduras, acá, o sea, eso es lo que no entiendo. O sea, todo para atrás, pero Vladimir Cerrón de eso no queremos hablar. Y claro, como es por atrás, finalmente todo podría volver a ocurrir. No, Cristian. Pero no me das ninguna prueba actual. O sea, es condenal por historia. No entiendo, la verdad es sin vida. Solamente he preguntado una cosa concreta. ¿Cuál era la prueba de amenaza de muerte del fujimorismo a José Domingo Pérez? ¿Quién es que yo te recuerdo quién es el equipo actual del fujimorismo? Son atones abusivos, autoritarios, son unas bestias. Solo te he pedido la prueba. Ya. O sea, tú crees que el fujimorismo es solamente el pasado. Es el pasado. ¿Quién es el plan de gobierno del fujimorismo? Toda el fujimorismo de los noventas está volviendo con viejo fujimorismo. Así que bueno, Cristian, ahí está su prueba. ¿Tú viste el video cuando Castillo amenaza con el machete a Basombrío 20 para acá? ¿Te pareció una amenaza de muerte? Porque amenaza de muerte también, por ejemplo, la de López Aliada. Pero en el caso del señor José Domingo, pero bueno, en verdad nos estamos quedando en una discusión. Pero qué bueno que lo mencione, lo de López Aliada. Yo no sé si tú lo has condenado, pero yo sí lo he expresado. No me parece que nadie deba. Correcto, aquí también yo lo he condenado, una bestialidad, una bestialidad que debería ser finalmente sancionado políticamente, debería ser sacado de la carrera. Pero lo que no entiendes hasta ahora te he pedido una prueba, pero bueno, es la argumentación. Una prueba. Indira, palabras finales, por favor, no me quiero quedar con la palabra en la boca yo. Sí, no, no, tranquilo, Cristian, yo te entiendo. Yo simplemente lo que creo es que esta elección, como digo, no tiene que ver con estas cuestiones de miedo, con estas caricaturas que se quieren hacer desde la prensa. Esta elección se basa justamente en la posibilidad de un cambio, que es lo que la un sector grande de la ciudadanía decidió en primera vuelta. Es un sector que ahora se quiere despreciar diciendo que son. O sea, la gente no ha sido engañada, la gente ha tomado una decisión. Ok, y es que ahí no hay que decir, Indira, porque hubo también un grupo de gente que ha votado por Kiko Fujimori. Entonces, ¿estos también son tappers, son corruptos, son mafia? Yo no los considero así. Yo no los considero así. Entonces, comienza también a respetar a nosotros. Me habla solamente de los dos, cien millones y medio. A esos nadie les ha dicho este ruco. Como yo entendería que a los que han votado por Keiko tampoco todos son mafiosos. Eso es un poquito. Yo no creo que sean mafiosos. Respetemos a todos. A ver, Cristian, los que han votado por Keiko no son mafiosos. Keiko es mafioso según la fiscalía. Es la diferencia. Y eso es lo que yo te estoy diciendo acá en la entrevista. En ningún momento he dicho que los votantes sean mafiosos. Quién es mafioso y quién no, ¿no? Porque la fiscalía también dice. La fiscalía está acusando. Ha tenido un proceso de investigación. Ha acusado. Pero quién define, quién define. Vamos a poder, esperemos pese al Poder Judicial. Porque David Cerrón también es un mafioso. En eso coincidirás. Una cosa objetiva. Quiero recordar una cosa objetiva. La señora Fujimori recibió millones en maletines del señor Romero, ¿sí o no? Alguien que recibe en la campaña de la ciudad. Susana Villarán no recibió millones de oas y de Odebrecht, ¿sí o no? Yo lo que he dicho es que es una mafiosa, ¿sí o no? También he dicho es una mafiosa, es una mafiosa. Perfecto. ¿Por qué te decís? Esperemos que el Poder Judicial termine su trabajo y condena a quien tenga que condenar. Uno era funcionaria pública, la otra no. Vamos a ver finalmente si es que tiene razón Rosa María Palacio cuando dice que cuando no era funcionaria no es delito y cuando eras alcaldesa, sí. No me quiero nuevamente que haga una palabra. Despídeme, por favor. Pero, Cristian, tranquilo, yo no estoy defendiendo a la señora Fujimori en la señora Villarán. Al contrario, creo que caiga quien caiga, tienen que ser investigadas y condenadas. Que finalmente decís que hay una mafia con la cual hay que luchar, que hay otra mafia que la cual finalmente el Poder Judicial tiene que pronunciarse. La corrupción es corrupción, ¿no? Venga de donde venga. Hay que condenarla a más y con la misma. Pero parece que cuando yo hablo de la señora Fujimori aquí algo te incomodo, algo te hace saltar. No, lo que pasa es que me parece que, claro, tienes una argumentación, pero cuando te toco el otro tema, entras. Entonces, a mí me parece desgraciadamente que han elegido por una mafia de izquierda. La señora Villarán, yo te digo que sí, que es una corrupta. Gracias. Yo lo que creo es que la gente tiene que ir a votar y no creer en estas campañas. Eso, eso, que vaya la gente a votar. Es una vergüenza a estas alturas. Sin miedo por el tema, pero sin el miedo ese que también ustedes tienen, le tienen hace años a Fujimori, que vayan a votar y finalmente tenemos la ley. No es el miedo. Para el primero que quiera hacer incumplir la ley, le tendrá que caer todo el peso, todo el peso de la misma. Gracias, Indira. Porque tú bien sabes, Cristian, que si ella está elegida, no se le va a poder investigar. Así que evitemos que una organización criminal llegue al poder. Muchas gracias. Listo, Indira. Ahora sí. Creo que yo, porque yo, a mí siempre me critican y yo a veces reconozco que no me gusta eso de quedarme en mí con la última palabra y qué sé yo. Así que ahora la tuvo, Indira. Gracias, Indira Wilka, en movimiento. Gracias, Indira Wilka, en